Se me comó un poco el pollo, pero bueno, le pongo picada, acá puse un poco de ketchup para... No está tan mal, es que no conozco la cocina esa, pero bueno, se puede comer, mirá, mirá, ¿ves? Es una irresponsabilidad lo que están haciendo. ¿Qué pasa? No podés hacer esto con la comida, es una falta de respeto, hay gente que no tiene para comer y vos quemaste la comida. Pero fue un accidente. No se juela con la comida. Pero se me distraje un rato, no, 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 no está tan mal, mirá. Roberto Ronda, en mala onda. Muy mal. Mirá, Abril, esta es la película del perrito ciego, viste, la que es cieguito, pobrecito, pero tiene su amiguito, el chanchito que le ayuda, mirá, pobrecito. Es ciego, pero igual la nariz huele... No me parece correcto que estés hablando de necesidades de las personas. Te estás burlando. No, pero la película es del perrito que... Oh no, del perrito que superó porque era cieguito, pobrecito. Eso se llama bullying. ¿Qué? Te aconsejo que dejes de hablar de estas cosas porque puede hacer muy mal a las personas. No se juega con la necesidad de otra persona. Roberto Ronda, en mala onda. Ay, se me cayó el agua. Estás desperdiciando agua. No corresponde que juegues así con el agua. Me estoy jugando, se me cayó. Estoy viendo que estás desperdiciando esa agua, podría haberse bañado a una persona. No, son dos botas. Una irresponsabilidad. Mirá, son dos botas. Está muy mal. Roberto Ronda, en mala onda. Pero no seas mala onda, ¿verdad? Es para tanto. No es para tanto, sí, no es. Pero qué guajitas que sos, che. Qué exagerado. Pero eso es un amargado, Roberto.